Se levanta, menea, menea, me lo toco No nea, no nea, que vacío Manea, marea, que coloco Con esta rumba que te traigo yo Me nea, menea, me lo toco No nea, no nea, que vacío Manea, marea, que coloco Con esta rumba que te traigo yo ¡Arriba! Y esta noche me ha salido una cuelga No te quiero ni contar la que a mí me espera Me pongo una camisita y una chaqueta A ver si se va cerca la más coqueta Que sí, que no Y la más coqueta Y el Juan Carlos cantándose la camela Que sí, que no Que van rabiando la rubia y morena Va peleando, que sí La más coqueta Y el Juan Carlos cantándose la camela Que sí, que no Que van rabiando la rubia y morena Va peleando Menea, menea, me lo toco No nea, no nea, que vacío